Y hoy hay felicidad porque niños de nuestra casa, de aquí, de ese matinal de pequeños, están de cumpleaños en ese día, Tony. ¿Cómo te parece? ¡Ay, sí, tío! Es muy especial y estamos muy contentos. ¡Sí! Y hoy está de cumpleaños a mi Naomi Santos González. Está cumpliendo siete añitos y de parte de su familia le saluda y le dicen que la quiere mucho, 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 mucho. Pero no solamente ella está de cumpleaños. ¿Ah, no? ¿Hay otra persona más? ¡Sí, tío, sí! Está de cumpleaños también, dada Esther Tenorio Gómez, que está cumpliendo hoy cinco añitos. ¡Que Dios le bendiga! Y le manda muchos saludos su papá, el pastor David Tenorio, y su mami Esther Gómez, desde la ciudad del Carmen, en Campeche, México. Así que para ti, bendiciones en este día. ¡Feliz cumpleaños y que el Todopoderoso puede estar contigo! ¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Yo soy Tony, el Patito Feliz, y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime, enseñándote hermosas lecciones de la Biblia. ¿Cierto que sí, tío? Así es, Tony. Disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús. ¡Vamos! ¡Será una aventura especial! ¡Sí! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Eres de Jesús. Vive y crece sanamente. La matutina para pequeños. ¡Ya llegó! Muy buenos días a todos los niños que nos escuchan en esa hora súper especial. ¡Qué alegría saludarles a todos ustedes en el amor de Dios! Esperando que cada día nuestro Padre Celestial pueda derramar grandes bendiciones en nuestras vidas. ¡Buenos días, Tony! ¿Cómo estás? ¡Ay, tío! ¡Buenos días! ¿Cómo te ha ido? A mí me ha ido muy bien, tío. Gracias a Dios. Y feliz de estar con nuestros amiguitos nuevamente para saludarles y darles un abrazo muy, pero muy, pero muy cordial. ¡Regala a nuestro Padre Celestial! Muy bien, Tony. Luego de ese saludo, ¿qué tal si nos vamos entonces para el matinal de ese día? A ver, dime, ¿cómo titula? Sí, tío. Mira, el matinal para hoy lleva por título... La oración de Ana. Tu Biblia dice, mi corazón se alegra en el Señor. En él radica mi poder. Primera de Samuel 2.1. Hoy estudiaremos la historia de la mamá de Samuel. ¿Recuerdan cómo se llama? Preguntó el papá. Me parece que se llama Ana. Respondió Chiara. Así es. ¡Qué buena memoria! Era una buena mujer que amaba al Señor, pero estaba muy triste porque no tenía hijos. Fue al templo, oró y prometió al Señor que si le daba un bebé, se lo dedicaría. Por eso Samuel vivía en el templo. Comentó Rafa. Sí, pero no te adelantes, dijo el papá. Ana se fue del templo con la bendición del sacerdote Elí. Pasó el tiempo y nació Samuel. Ella lo quería mucho y sabía que en cuanto creciera debía llevarlo al templo para que le sirviera el Señor. Cuando Samuel tuvo edad suficiente, Ana fue al templo y dejó a su hijo con el sacerdote. Ella reconoció que el Señor había contestado su oración y ahora cumplía lo que había prometido. Jesús, contesta tus oraciones, así como respondió la oración de Ana. Dale gracias. Bueno, Tony, ahora vamos con nuestra actividad especial para este día. Sí, tío, me gustan mucho las actividades. Tú sabes que sí. ¿Y qué vamos a hacer? Dime. Bueno, Tony, vamos a recordar una oración de la que haya obtenido respuesta. Ay, sí, tío, mira. Ay, una vez me sentía tan solito, tan solito, tío. Y hace una noche estaba durmiendo y cayó un rayo y a mí me asustó. Pero yo le oré a Jesús que me cuidara, me protegiera. Y, tío, me quedé dormido. Ese día Dios me dio una respuesta especial. Bueno, Tony, qué alegría saber. Y así como a ti te ha dado una respuesta especial, yo sé que también con muchos niños lo ha hecho. Que el Señor pueda bendecirte en ese día. Y tu amiguito, dale gracias a Jesús, pues responde tus oraciones. Sí, tío, Él responde mis oraciones y las oraciones de todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, queridos amiguitos. Y recuerden que pueden seguir escribiéndonos a tonifeliz2015.com Es hora de irnos. ¡Chao, chao! ¡Que Dios les bendiga! ¡Chao! Yo soy Tony, el Patito Feliz. ¡Chao, chao! ¡Dios me guarde! ¡Chao! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!